¡E-O-E-O-E-O-E! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Lo estás viendo? Tú de estas payasadas tragaste muchos años, Tengalito. Y ahora dices que tú vienes con tu clase mundial. Tú y Máscara 2000. Tu papá fue una pareja de muchos años. Una pareja inseparable. Luchadores con verdadera clase. Tú te estás colgando la medalla. Y, sobre todo, este 5 de agosto, yo voy a estar con mi hermano. Porque esa Máscara de Máscara 2000 va a terminar. Y yo voy a estar ahí presente para cuidarles las espaldas. Así es que ten cuidado, Tejano. Porque Silver Kid larga vida a Silver Rey.